Colapsó una alcantarilla de aguas hervidas en la calle Loro, al lado del mismo 1 Constitución. Esto causó daños muy serios a la tubería principal de agua potable que va hasta el puerto Pitaya. Desde el día lunes se encuentran trabajando obreos de la municipalidad y trabajadores de la empresa Enrapab, que hoy o mañana solucionan este desperfecto. Así lo señala el arquitecto Alfredo Madrid, técnico de la empresa. Los técnicos como sede técnico de la empresa de agua potable como técnico del municipio, nos trasladamos el día lunes a este sector, que es ubicado aquí en la calle Loro, frente a la garita del batallón Infantería. La tubería de aguas hervidas está colapsada y hubo un hundimiento. Este hundimiento hace que se desprenda todo lo que es material y la tubería justo pasa a un costado de esta tubería, pasa a un costado de la tubería de aguas hervidas, se colapsó también. Eso ha hecho que no podamos repararla hasta que no se coloque la tubería de aguas hervidas, que está a tres metros de profundidad, y la de nosotros está a un metro de profundidad. Entonces nosotros queremos que se haga la reparación correspondiente para nosotros poder colocar ya la tubería de agua potable, que va al sector de la puerta de la Pitaya. La Pitaya la tenemos sin agua exactamente desde el día lunes. ¿Están abasteciendo con algún tanquero? Yo he hablado con lo que es el área del gerente y hemos llamado también al chofer del tanquero para que nos ayude con agua al sector de la puerta de la Pitaya, para apalear un poco el problema hasta que coloquemos nosotros la tubería. Creo que hoy hasta más tardar hemos ya de terminar los trabajos del municipio para nosotros poder colocar la tubería de agua potable. ¿De cuándo está este desperfecto, arquitecto? El desperfecto es el día lunes, el día lunes, el día domingo ya hubo el hundimiento, el día lunes ya comenzó la maquinaria a trabajar y tuvimos que por fuerza suspender el servicio para que no se arregle el agua y cortar la tubería porque se colapsó totalmente. Esta alcantarillada está colapsada, tiene muchos años ya, ¿verdad? Lógico, el alcantarillado tiene aproximadamente unos 30 años. ¿No va más ahí? Se hundió y lo que sí tiene que, me imagino que el técnico del municipio va a tomar carta de la asunto, poner nueva tubería. ¿Nueva alcantarilla también? Lógico, una nueva caja. ¿Ya tiene conocimiento ellos también trabajando ya en esto? Lógico, ellos están trabajando, aquí tienen el personal que está trabajando, está una gallineta que está trabajando, fueron a ver material para seguir trabajando y solucionar el problema hoy porque de ese cuenta lo que está pasando aquí en el frente de la garita del batallón, son inconvenientes para que los carros ingresen, todo eso. Bueno, entonces los amigos del sector de La Pitaya que tengan un poquito de paciencia, a mí comprendan que el desperfecto está acá sucediendo, ¿no? Lógico, nosotros conversamos el día lunes con el presidente del puerto de La Pitaya, el señor Henry García, lo trajimos aquí y le explicamos para que vaya allá a La Pitaya, por favor, que les explique para que no haya esos inconvenientes de malentendido. Casualmente el día de ayer llamaban de La Pitaya de urgencia a la radio, que la radio de aquí, que por favor vayan a solucionar el problema, que no hacemos nada, pero en la realidad hemos comunicado, ¿qué más al señor presidente del sector de La Pitaya? Y en la realidad no sé creo que habrá pasado, cuando estaba que me llamaba, entonces yo les comuniqué. Entonces, pues estamos aquí trabajando. ¿Está trabajando usted aquí? Estamos trabajando, estamos esperando que se termine de hacer los trabajos del municipio para nosotros ya comenzar a colocar la tubería. Agradezco por esta entrevista y creo que vamos así a dar solución, no solamente aquí en todos los sectores de Jarenilla.